Y más allá, y en lugar de estar enemistándonos y dividiéndonos, yo creo que debemos unirnos en ideales y en valores. Y eso lo digo en México a los mexicanos y lo digo también globalmente. Y miren, yo soy orgullosamente mexicano. Mi bisabuela era una indígena purépecha de la región Pirinda, para ser exacto. El propio presidente de México, su abuelo es Cantabro, que quizá le enseñó a caminar, o sea. Y lo que digo es que nosotros los mexicanos, yo personalmente no soy indígena, no soy español, soy profunda y orgullosamente mexicano y por lo mismo, profunda y orgullosamente orgulloso de mis raíces, cualesquiera que sean estas, de todas. Incluyendo, soy mexicano orgulloso de mis raíces, cualesquiera que sean estas, incluyendo algunas raíces sefaradíes, que mis apellidos dicen que muestran. Y me enorgullece lo que soy, me honran mis colores nacionales, mi bandera, mi himno, mi tierra. Y también mi lengua, mi lengua que es la lengua orgullosamente, la lengua de Cervantes, que es mía también. Y me enorgullece. Y me alegra y me declaro orgullosamente guadalupano. Y además, digo que me alegra ser de Michoacán, donde estuvieron los jesuitas, michoacanos, mexicanos, que dieron la voz de libertad. Como también me alegra ser, para esos indígenas, haber tenido la voz de Vitoria, de Francisco de Vitoria en Salamanca, protegiendo a esos indígenas nuestros. Y sí, también, por supuesto que aborrezco y maldigo las atrocidades de Duño de Guzmán, pero también bendigo y agradezco las bendiciones de Vasco de Quiroga, que fue el mejor fruto de España en todo el continente americano. Como michoacano que soy, digo, orgulloso de ser mexicano. Y a mis propios compatriotas les digo, no caigamos en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir. Y les digo también en España, no caer en la trampa de quienes siembran tormentas y cosechan tempestades. No caigamos en la trampa de dividir a los mexicanos, que es lo que hemos sufrido en estos años, con varios propósitos. Uno, tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos, la criminalidad entre ellos, el nulo crecimiento económico en tres años, el terrible problema de la complicidad y la corrupción con los criminales, el pésimo manejo del COVID, por ejemplo, que ha mandado a la tumba a más de 600 mil mexicanos. Esos problemas se cubren con estas cortinas de humo. Y el otro problema también es la vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente. Yo no caigo en la tentación de la polarización. Entiendo ese juego y llamo a no caer en la polarización y en la división. Si México ha sufrido alguna vez, incluso la pérdida de la mitad de su territorio es cuando los mexicanos estuvimos divididos. Y veo en esa la intención de dividirnos nuevamente. Nosotros no nos dividiremos. Y más que México, lo que llamo es a que estemos unidos globalmente y que veamos las causas y los verdaderos enemigos. Y para mí los enemigos son la pobreza y la miseria y la inseguridad y el cambio climático y todas esas cosas que no reconocen fronteras ni mares ni continentes. Orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles, indígenas y españolas como todos los mexicanos y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir. Muchas gracias.